Las aguas están bien chidas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aquí llega tu tío, ¿verdad? ¡Ton, ton, ton! ¡Tranquilínate, mi hermano! No me digas que es una ballena. Ballena... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, eso es lo que se sentiría en la vida real! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Amiguitos! Bienvenidos a Esteban Raptor. Hoy estamos en un nuevo episodio de Apsu. ¡Woo! ¡Oh! ¡Ya estoy dando vueltos! ¡Woo! ¡Estoy dando vueltos! Bueno, pues vamos a la corriente. Aquí veo corrientes. Así que ¡Vámonos a la corriente, amigos! ¡Woo! ¡Woo! Muy bien, Esteban entró a la corriente con las demás especies marinas. ¡Oh, eso! ¡Un cardumen! ¡Un cardumen! Muy bien, como que te dan poder los cardúmenes o te dan velocidad. ¡Un cardumen! ¡No, cardumen! ¡Cardumen! ¡Eso! ¡Cardumen! Muy bien, amigos, recuerden dejar su like y suscribirse al canal si aún no están inscritos para que no se pierdan los episodios de este genial videojuego y de los otros videojuegos que estamos subiendo en el canal. Muy bien, Esteban, se te fue un cardumen, ¿eh? Sí, se me fue un cardumen. Esos peces largos, ¿qué serán? ¡Dorfins! ¡Dorfins! ¡Mira esos del fin! ¡Son Dorfins! ¿Me podemos poner en un dolphin? Yo creo que sí, son más grandes que tú. De hecho, sí, o sea, ahora que lo pienso. Yo he visto películas, bueno, películas no. O sea, como comerciales y hay gente que se montan delfines. Sí, sí. ¡Otro cardumen! ¡Cardumen! Hay otro ya, más adelante. Ahora hay un poco de corriente. ¡Uy! Lo toqué. Toqué el cardumen. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dime, que he montado. En la corriente no te puedes montar en nada, porque como vas demasiado rápido, tu mano no puede reaccionar. ¡Wow! Entiendo. ¡Wow! ¡Mira el tiburón! ¡Síguelo, síguelo! ¡No, no te deja! No me deja ir para los lados. Ok, ok. ¡Qué mal! ¡Woo! Voy a activar el sonar. Lo que los peces no me sigan a toda la velocidad que voy yo. Así que vas nadando muy rápido, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira un dolphin! ¡Un pesángel! ¡Un dolphin, un dolphin! ¡Un dolphin y un pesángel! ¿Ese es ese? ¿Un pesángel? ¿Te parece? A ver, ¿lo podrás tocar o no? ¡Un dolphin! ¡Vá delfín! ¡Elfín! ¡Woo! ¿Qué se siente brincar con un delfín, Esteban? ¡Se siente súper pobre! ¡Delfín, delfín, delfín! Es que le puedo dejar el botón de montar presionado. No le dejo controlar y el delfín va para donde quiera. ¡Oh! ¡Qué guay! Mira, es que está brincando con la manada. De hecho, amigos, estábamos investigando cómo se le llamaban. Y como dice Esteban bien, se le llama cardumen o banco de peces a un grupo de peces. Pero a los delfines y a las ballenas se les llama manada porque andan en familia. Usualmente son primos, hermanos, padres, hijos. Entonces, a los delfines sí se les llama una manada de delfines. Muy bien, Esteban. Se ve muy divertido andar ahí con los delfines, ¿no? ¡Sí! ¡Súper divertido! ¡Divertido! Muy bien, ya enfócate a pasar el juego. Pero acuérdate que hay que buscar robots o cosas con las cuales interactuar. ¡Un pez ángel! ¡Un pez ángel! ¿Lo puedes tocar también? Está grande. ¡Sí que puedo tocar un pez ángel! Por supuesto que puedo tocar un pez ángel. No estoy seguro si es ángel o pez de oro. Creo que uno de esos dos nombres. Ahorita ahora nos va a decir. No, mira, se dice Seilinus ondulatus. Déjame ver si tiene algún nombre latino. Aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Come peces! ¡Come peces! Su bocota. Prelinus ondulatus. Ok, lo siento, Sinti, su... Pez Napoleón, también denominado pez maori. Es el miembro más grande de la familia de los lábridos. Pudiendo superar los dos metros de longitud y doscientos kilogramos de peso. ¡Wow! ¡Pueden ser muy grandes y muy pesados! Pez Napoleón, les llamamos en español. El Seilinus ondulatus es el nombre científico. ¡Mira, mira! ¿Es el nido de los Dolphins? ¡Un robot, un robot, un robot! ¿Un robot? ¿Un robot? ¡Ton, ton! Aquí llegó tu tiburón. ¡Rob, robot! Muy bien, ya lograste reparar ese robot, que nos es de mucha ayuda. ¿Y ahora para dónde hay que ir? Este es el nido secreto de los Dolphins. Una hora que estoy, pues voy a agarrar al Dolphin que agarra para poder... Mira, mira, mira esa escultura, como no sé si es delfín o tiburón. ¿Delfín? No, no, una escultura, como de piedra. ¿Ya la viste o no? No. Este es un delfín común. Ok. ¡Oh! Tienes que ayudarte con el robot para romper eso, ¿cierto? Sí, lo siento, delfín. Agarraré más tarde, ya es que puedo. ¡Una idea! No sé si cada video no se termina hasta que liberemos algo. ¡Una tortuga, una tortuga, una tortuga, una tortuga! Dime que me ponte la tortuga. Esteban acaba de entrar a otra corriente subacuática, amigo. ¡Acaba de ver una tortuga! ¡Uh, el cardumen se te fue, ese que te da velocidad! Sí, es cierto. ¡Cardumen! Y bien, ahí está la... ¡No! ¡Sí, lo toqué! ¡Cámonos que no! ¡Sí, lo toqué otra vez! ¡Cámonos que no! ¡Venganse, cartuncitos! ¡Vengan, secos! ¡Oh! Oye, me preguntó cuál tiburón si puedo contrarrestar la corriente y yo no. Bueno, porque ellos nadan... Tienen mucha fuerza para nadar. Sí. ¡Síganme, peces! ¡Síganme! ¡Oh! Estas aguas están bien giras. ¡Oh, me aburto! ¡Oh, me aburto! ¡Qué oscura! Te pegó un cardumen de un lado, ahí están los otros. Sí, es que me distraje por andar viéndolo a hacer caso. ¡Oh, sí me parezco una orca, de hecho! No, sí, pero negra con amarillo, ¿no? Sí. ¿Tengo que lo amarillo fuera blanco? ¡Oh, cómo un tiburón! ¡Esto sí es un tiburón! Sí, pero parecen como tiburones martillo y o tiburones el otro no sé qué tipo de tiburón serán. Pero eran dos especies ahí nadando juntas. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bonito está este juego, Esteban! ¡Ay, no puedo voltear para ver las orcas! ¡Qué bonito está este juego! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Brencaste con las orcas! ¡Qué cool! Soy el mono subacuático. Soy el mono subacuático del planeta. muy bien sigue la luz a ver que nos toca hacer ahora imagínate que te llego la horca estaría horrible que me llegara una horca aquí si hay luz, aquí si que hay luz muy bien, va la otra luz liberar ahora wow, a veces las tortugas y las horcas yo creo que, o sea yo creo que estaban nadando hasta estas aguas pero se perdieron pero quieren regresar a la superficie y no pueden, si te lo dije, te lo dije si es que la vez pasada que vimos primero las mantas fue la especie que liberaste o desbloqueaste no me he visto yo tu y tu robot acuático un robot subacuático las arqueñas una tortuga oh ya la vi, no la había visto varias tortugas muchas tortugas y esas ¿crees que alguna vez veríamos un pez globo gigante y nos podamos montar? ¿porque alguien o algo, no sé, un terraje ante picaduras? ¿te imaginas? dale, vete por el caminito de abajo digo, naves como que, no creo que todo sea como una mansión nomás que se hundió, como Atlantis parece una ciudad hundida así, eh como Atlantis Atlantis me pregunto como nos está desguenatando la pelintula porque ya está está aguantando mucho, eh o porque ya está seca ¿sabes por qué yo? oh, mira ese, parece un pez de espada ¿pero no tengo un pez de espada? sí el pez más rápido del mundo creo que es el pez de vela, ¿no? puede ser, eh que creo que es el mismo pez de espada el pez de vela mira esos tiburones ¿aquí llega tu tiburón? ¡ton, ton, ton! tiburón gris tiburón gris wow, wow, wow parece que no le gusta que lo montes, eh como que se quiere zafar ¿aquí llega tu tiburón? ¡ton, ton, ton! ¡wow! ¡tribilínate mi hermano! ¡tribilínate! ¡hasta se está logrando el juego de tan... de lo rápido que se mueve mira, mira abajo ¿ya viste esa sombra tan grande abajo? ¿cuál? abajo, nada, la profundidad mira no me digas que es una ballena creo que sí dime que es una ballena ¿es una ballena jolobada? parece, ¿no? creo que sí ¿parece una ballena jolobada o una ballena suelta? parece jolobada parece jolobada ¡ven acá! ¡ven acá, ballenita! casi la alcanzas, Esteban ¡vamos! 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 ¡listo! ¡qué listo! ballena jolobada ballena jolobada ¡sí, es una ballena jolobada! ¿podrá ir a la superficie nada más para tomar aire? no necesitas tomar aire ¿tienes tu equipo de gusto? no, pero la ballena que le ha tomado aire ah, no, no quiere no quiere no quiere tomar aire muy bien, Esteban ve allá a la siguiente puerta o con puerta voltea hacia arriba ahí está ahí, ahí, ahí ¿podrá llamar a los tibulones o sí? o solo a los peces que solo a los peces ah, no, sí a los tibulones también no lo sé a los tibulones ¡es peces! ¿sí, volar? oceánico oceánico oye, este es diferente tiene las puntas de las aletas de otro color ¿me puedo comer peces? a ver, yo voy a ver si me puedo comer peces no wow, wow, wow wow oh, esto es lo que se acentelé en la vida real oh my god mira, qué bonito todos los peces alrededor mira bueno lo siento para que me ataje y les pueda pasar esto y poderme montar al tibulón blanco en el legendario tibulón blanco de las aguas legendario tibulón blanco ¿podría montar en esto? sí que puedo, sí que puedo ah, no, es el otro es el mismo ah, no, tibulón tibulón gris sí sí es que pensé que no te salgas los nombres de otro de otro es el mismo por ahí viniste la puerta es triangular tiene un triángulo mira, ya está oye, la ballena es la nueva el nuevo delfín de aquí me guió me guió así a la puerta las ballenas de aquí solo son los nuevos delfines es tu nuevo delfín, sí un delfín gigantísimo, ¿no? guau 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 ¿A qué otra parte del océano iremos a llegar? Amigos, recuerden que subimos videos a los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la 1.30 de la tarde o la de México. Pues, mijitos, espero que les haya gustado mucho. Denle like, suscríbanse y hasta la próxima.